Música Hola que tal, mi nombre es Ignacio Miranda yo soy guía de acá de Melipeuco bienvenido acá a Melipeuco una comuna preciosa que queda a 95 km de Demuco a la cordillera de Los Andes al pie de Burcayaima hoy día vamos a hacer escalada deportiva en el Truful Truful lo invito a que podamos ir a que vamos a disfrutar siempre es un lugar maravilloso el río Truful Truful que tiene este salto que es cierto en la lengua de Mausungún nos dice su nombre Truful Truful a medida que el agua va cayendo sobre las rocas entonces es un lugar sagrado para el pueblo Mapuche y Pehuenche y también un lugar muy hermoso turístico donde la gente puede llegar en vehículo y nosotros también a escalar así que estoy invitado a sellar nos vemos vamos en el salto del Truful Truful donde vamos a realizar nuestra actividad de escalada deportiva en la roca junto con nuestros equipos técnicos y todos los implementos necesarios para poder hacerlo tenemos el conocimiento tenemos el poder tenemos el Nehuen tenemos la fuerza y sobre todo toda la energía cierto que sale de este maravilloso salto que viene desde las aguas del Conguillío de los deshielos del volcán Sierra Nevada y también de aguas subterráneas que vienen desde el volcán Yaima y el Conguillío en general que es cierto sale de estas lavas del volcán Yaima forma el río Truful Truful a medida que va bajando van saliendo más napas subterráneas que se van juntando a este maravilloso salto que tenemos acá al frente este nos da el Nehuen para que nosotros escaremos en la roca que tenemos acá al frente toda esta es nuestra pared donde vamos a realizar nuestra actividad de escalada deportiva comenzamos equipándonos con el arnés que nos ocendrá en las paredes verticales y verificamos que todo está bien y en orden nos colocamos el casco para proteger nuestra cabeza y nos equipamos con lo necesario para abrir la vía subiendo me protejo con cintas express y mosquetones con seguro que resisten toneladas de peso en su óptimo funcionamiento estos dispositivos son para asegurar y controlar rapeles y caídas ATC y Grigri asegurador automático ordenamos la cuerda para tenerla sin nudos y 100% disponible tejemos el nudo 8 de escalada a nuestras anillas secundarias al arnés y chequeo con mi asegurador de que todo esté en orden para ya comenzar a escalar como guía voy abriendo la vía y la dejo en lista para que puedan subir los visitantes en modo top rock y disfrutar de la manera más segura posible siendo el Truful Truful un espacio donde nosotros compartimos el deporte junto en un ambiente en constante contacto con la naturaleza nos encontramos muchas veces con aves que hacen sus nidos acá por ejemplo nosotros tenemos acá un nido y nosotros intentamos de respetar estos lugares donde no escalamos en esta vía sino que le hacemos cierto su espacio su lado vamos ocupando ciertas fisuras que no tengan algún nido o que sea ocupado por algún animal sobre todo aves bueno terminando esta jornada de escalada deportiva acá en el Truful nos despedimos desde el salto del Truful todos invitados a venir a visitar Melipeuco una comuna maravillosa que tiene muchos destinos para todos y también todo lo que estás buscando se encuentra acá un saludo y nos vemos en alguna aventura un saludo